Y nos vamos rápidamente a exteriores con nuestra compañera Romina Abran. Adelante, Romi. Bien, Maricé, muchísimas gracias. Y nosotros nos encontramos en el 107 porque, bueno, hoy debuta la vacuna moderna para los adolescentes de 12 a 17 años. Vamos a conversar con Eugenia, ella es enfermera del 107 para que nos cuente un poco. Bueno, buen día, gracias. Muy importante lo que tiene que ver con esta vacunación para los adolescentes. Sí, hola, buenos días. Sí, la verdad que dentro de todo los chicos están acudiendo con sus papás, obviamente. Son chiquitos chicos todavía, acompañados con sus papás y su mamá, en los cuales hemos vacunado ya hasta el momento, que son como a la mayoría ya, 70 chicos. Se espera alrededor de 200 chicos más. Ahora, Eugenia, nosotros, bueno, pasamos todas las etapas en el 107, la gente de 30. ¿Qué pasa con los adolescentes? Mira, los adolescentes están como un poco, se hace todavía la vacuna, cuesta que se acerque. Pero sí, están viniendo, están viniendo. Gracias a Dios, todos los días están acudiendo acá un poco más de 400 chicos y adolescentes. Pero cuesta que se acerquen. Ahora estamos esperando con esta tanda de los 12, que ojalá, bueno, yo creo que ellos van a venir por su papá. Claro, acá corre la responsabilidad también de los padres, ¿no? Exactamente. Ellos vienen con sus papás, que ellos quieren que se vacunen su hijo para estar más tranquilo incluso en las escuelas. Esos son los primeros que me han planteado ellos, que deberían vacunarse todos para que vayan más tranquilos a la escuela. Bueno, aparte yo les digo, chicos, un datito, que si las vacunas, Eugenia, no les duele nada. Ella me vacunó a mí la semana pasada y tiene una mano espectacular. Así que los chicos, si vienen y los atilizan a Eugenia, se van tranquilos. Bueno, gracias, gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos, chicos, a buscar acá. Acá tenemos un pequeño que está junto a su mamá. Hola, ¿cuál es tu nombre? Alan. Cuéntanos, ¿cuántos años tenés? Dieciséis. Y hoy participando en lo que tiene que ver con esta vacuna ya ingresando, quizás en la etapa que más costó, que es de doce, diecisiete años. Sí, sí. O sea, no estaba preparado para vacunarme, pensaba que me iba a doler. Bueno, eso es lo más importante. ¿Dolió o no dolió? No, parecía que estaba en el cielo. O sea, pero no es porque me estaba por morir, sino que me hacía masaje. Por el miedo, vos decías, bueno, ya está. Que sea lo que Dios quiera. Sí, ya. Está bien. Y bueno, ¿qué te pareció el post-vacuna? Porque bueno, ellos te cuentan, la charla que te dieron, ¿te pareció la indicada en este caso para apoyarte y ayudarte al miedo que tenías a la vacuna? Sí, o sea, no es que le tenía miedo a la vacuna, pero me gusta lo que dijeron, sí. Y con respecto a lo que decías, el tema de la edad, ¿tenés amigos que se van a vacunar, amigos que todavía están ahí como reacios a la vacuna? O sea, la mitad de mis amigos no se quieren vacunar por el miedo, pero ya se vacunaron algunos este día también, pero en otros lados. Bien, bueno, vamos a conversar un poquito con la mamá que está acá acompañando, ahora tu nombre. Verónica. Verónica, importante, como mamá, lo bien le decía Eugenia, participar de la vacunación en esta franqueta área. Sí, sí, la verdad que yo estaba esperando que le toque a él, digamos, cuando yo me vine a vacunar había preguntado y me dijeron que bueno que tenía que esperar porque todavía no había para menor de 18 años. Pero como él tiene su cardiopatía especial, digamos, aparte de cardiopatía congencia, me parece mucho mejor para su seguridad, bueno, para todo el tema de la pandemia. Y sobre todo ahora que volvieron a las escuelas, también por ahí no puedes estar en el cuidado de todos los días y vas solo. Exactamente, ese es el tema. Ya es grande, ya no puedo estar encima, pero bueno, ahora salió la vacuna y bien salió, al instante que salió, le saqué el turno. Y hoy cuando se levantó, ¿tenía miedo? Decía, no, no voy, tengo miedo, ¿cómo fue? No, yo lo estoy mal, yo la nerviosa que él se me reía, yo estoy ahí encima, que te voy a sacar las fotos, que ven y que te voy a ver, que ven y para acá. Bueno, es que después de tanto tiempo que llegue la vacuna para todos, la verdad que es algo que todos queremos captar ese momento. Sí, 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 es algo muy bueno, bueno, porque por lo menos todos estamos vacunando, protegiéndonos para todos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, chicos, como decíamos, ya terminó la primera tanda, lo que tiene que ver, bueno, ya casi las últimas de las tandas de los adolescentes de 12, 17 años que se están vacunando con esta vacuna moderna en el 107. Afuera hay mucha gente aguardando de otras edades, no solo de los adolescentes, así que muy importante, como bien nos decía Eugenia, que los padres tomen la responsabilidad de traer a los chicos, de sacar el turno y también de acompañarlos para que también puedan cumplir ellos. Recordemos que esta vacuna está dedicada solamente a un grupo de adolescentes que tenga ciertas patologías, así que si quizás quieren saber, tienen que leer todas las informaciones correspondientes a la vacuna, pero todo marcha correctamente, como bien decíamos, los chicos tienen miedo, pero de a poco se están animando a la vacuna. Bueno, muchas gracias Romy, un excelente informe y una alegría para todos los tucumanos saber que hoy comienzan a vacunarse los chicos entre 12 y 17 años, particularmente los que tienen comorbilidades.